Feliz Navidad Mucho amor Mucha paz Una feliz Navidad Ahí está ¡Feliz Navidad para Bania! Donnie 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 ¿Cómo estás? Feliz Navidad también para ti. Sí, y para ti. ¿Tienes un regalito también? Sí, se llama Bania. Papá Noel es el regalito que recibimos en el carro. ¿Otra cancioncita? ¿Para bailar? Papá Noel es muy bailarín. ¿Ah? ¿Tú eres muy bailarí? Por supuesto, por supuesto. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para Elaysa y para Bania! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Para nosotros es un gusto, Elaysa, de poder estar contigo. Y sea venida del porno norte de Bona. Tengo mucho frío, mucho frío. Es verano, pero tiene frío. Mucho frío. Mis renos los he dejado afuera. Están en el carro guardados. Moncho, un poco mucho. Moncho le prende. Ya. Uno, dos, tres. Sí. ¿El pato Renato? Ya. Uno, dos, tres. El pato Renato no sabe cantar. Todos los días se mueren callar. Po, 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 pa, 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 pa El pato de gato no sabe cantar Todos los días se pone ensayar Quac, 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 quac Quac, 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 quac Quac, 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 quac El pato de gato no sabe cantar Todos los días se pone ensayar Quac, 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 quac Quac, 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 quac 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 Quac, quac ¡Bravo! Y esto continúa hasta las 3 de la mañana Pero la veo un poquito cristianaria Sí, también en el... Claro Sí